Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Después de una fuerte caída, el hombre que se levanta es aún mucho más grande que el que no ha caído. A todas y todos, amigas, amigos, más de en alguna ocasión, nos ha tocado, nos ha correspondido, tener una caída. Cuando la caída es más fuerte, amigas, amigos, quien se levanta de esa fuerte caída, tiene un mérito enorme, un mérito superior al de aquellas o aquellos que no han caído. Gracias. Gracias.